¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el municipio de Carrillo Puerto Veracruz, en donde pues estamos festejando a Santa Cecilia, la santa patrona de los músicos. Así que esta tarde noche va a ser algo formidable. Mientras tanto estamos aquí en el salón de Carrillo Puerto, donde está habiendo una gran comida en honor a todos los músicos y por ese motivo vamos a tratar de tomar impresiones de todos y cada uno de ellos, que seguramente usted en casa tiene un disco de estas agrupaciones y bueno pues nosotros vamos a hacer todo lo posible porque usted los conozca en vivo y en directo desde Carrillo Puerto Veracruz. Y vamos a acercarnos por aquí rápidamente, a donde bueno pues aquí estamos ya, uno de esos grandes grupos musicales, que seguramente usted lo ha visto allá en casita, tiene sus discos, bueno pues aquí los tenemos ahora sí, por ahí me dice, es Oscar y Chacalín, así es verdad, si es que no andamos mal. Oscar y sus teclados, hermanos de Chacalín. Por ahí hemos visto sus discos, por ahí un tema que de verdad nos gusta mucho, el de mi burrito y mi carreta, en fin, hay varios éxitos ahí, como también el tema que hicieron por ahí, ese huracán que vino tremendo hace algunos años, cómo nos sentimos en este día tan especial, en que estamos festejando a la santa patrona de todos los músicos, Santa Cecilia. Bueno pues muchas gracias antes que nada por dejarnos participar con ustedes aquí en la cabecera municipal de Carrillo Puerto, es el día del músico, mi nombre es Toño Retoño, artísticamente, en este gremio musical, socio y animador oficial de Oscar y sus este momento vengo representando al grupo de los Chacalines, como se conocen en YouTube y pues muy bien, muy bien, de veras gracias por dejarnos participar con ustedes en este gran evento del músico. Hay proyectos para que estén actuando en esta zona, el tremendo Oscar, el Chacalín Mayor y toda la gente que se dedica a esta música hermosa, que de verdad nos gusta mucho a todos nosotros. Claro que sí, de hecho estamos un poco afónico, anoche estuvimos en la Laguna Alvarado, llegamos a tu pobre casa como a las 2 de la mañana, hoy salimos a un lugar que se llama Atcalcingo, el estado de Puebla, allá se festeja Santa Cecilia en el pueblito que vamos, 24 horas de fiesta, entonces pero lo que es aquí Carrillo Puerto, acá vamos a estar en un evento el sábado pasado, vamos a estar bañando lo que es Cotáxla, ahorita en el mes de noviembre, para diciembre tenemos trabajo Veracruz, Boca del Río y Córdoba. ¿Hay algún proyecto para hacer algún asetato musical? Estamos trabajando con esto, de hecho yo soy el compositor de estos temas, por ejemplo Huracán Car, Ojitos Color de Miel, El que nace Pamaceta, Amor Escondidas, algunos otros temas que están como en el segundo material discográfico, La NASA Chacalinera, que fue una punta de lanza, tu servidor, compositor de todos estos temas y estamos trabajando y hay seis temas más para el próximo año, Dios mediante, estaremos metiéndolos ahí al estudio. Bueno, pues nos va a dar mucho gusto tenerlos en nuestra programación, ya que en la escala del grupo de Quitralay está el programa del coctelito musical, en donde les pedimos a los grupos nos hagan llegar sus videos de su material para poderlos propagar y que la gente se entere de dónde son, cómo son, el tipo de música y dónde estarán actuando próximamente. Muchísimas gracias, ahí estaremos en contacto y Dios mediante seguro estaremos comunicándonos de nuevo con ustedes ya físicamente en su página, gracias por atendernos y darnos la preferencia. Pues Toño, muchas gracias por tus palabras, ¿algo más que quisieras agregar? Pues saludar a todos los colegas, nosotros somos uno de los tipos que nos gusta mucho puentear con nuestros colegas músicos, somos de los que no nos gusta la envidia, la realidad, porque nos encanta participar en escenarios con ellos y yo le digo al Todopoderoso que se encargue de traernos ese trabajo que el Bohemio Musical estropeó mucho la pandemia, entonces al parecer estamos en verde ahorita en nuestro municipio, en nuestro estado y también en la Ciudad de México suena como en verde y suena para unas buenas fechas en el gremio musical, así es que yo le pido al arquitecto divino que nos siga regalando pues la alegría de poderla transmitir al público y gracias por aceptarla. Muchas gracias por tus palabras, a seguir disfrutando de este gran día esplendoroso y sobre todo esta fecha memorable y darle gracias como dijiste al Todopoderoso por prestarnos la vida y seguir en esta gran contienda musical. Muchas gracias, muchas gracias a su página y bueno mucho éxito también, les deseo mucha suerte, yo sé que el gremio musical abarca lo que son ustedes, este es un tema que se llama más bien, yo lo veo como un tema de arte, entonces ustedes que se involucran con nosotros, nosotros con ustedes, pues algo nos une, el talento que vamos repellando día a día, pues es grandioso poder transmitir y que acepte el público nuestra música al público en general, gracias por aceptar nuestra música y seguramente estaremos en contacto de una manera a otra. Muchas gracias por tus palabras y bueno pues señores, estamos en esta gran fiesta, vamos a seguir por aquí, gracias a seguir conviviendo con la familia y bueno pues señoras y señores, estamos transmitiendo en vivo desde este salón aquí en Carrillo Puerto Veracruz, en donde bueno seguimos con el gremio musical, por ahí vamos a ver si es posible que nuestro amigo, por aquí ya estamos muy cerca de nuestro amigo Héctor, Héctor, otro grupo musical que tengas por aquí, ya hablamos con el tremendo otoño, el tremendo retoño, con el tremendo este de la cumbia quizá con nosotros, aquí está, si es un gran conocido, aquí lo tenemos y ahorita vamos a, de otros grupos musicales vamos a tratar de, perfecto, pues vamos a ver a todos estos cumbieros en esta tarde, bueno pues vaya que aquí tenemos a un gran conocido, de cuántos años, no se dice porque eso no se dice, pero esta tarde estamos de fiesta, ¿cómo nos sentimos festejando a la santa patrona de todos los músicos, Santa Cecilia? Pues muy contento, la verdad muy contento porque es un evento que se da cada año y pues la verdad pues gracias a Dios que estamos todavía con vida y pues por los que se nos adelantaron pues que Dios los tenga en su santa gloria. Sí efectivamente muchos compañeros, entre ellos pues me acuerdo con todo respeto de mi amigo Loro, que pues ya está ya en el templo celestial, seguramente faltaba un baterista, él hacía falta y tuvo que ser recluido en el templo celestial, pero para todos nuestros hermanos músicos que de una u otra manera se nos han adelantado, vaya pues en nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Sí, así es, este pues fue una trayectoria grande, le pasemos con él ahí este 18, 20 años, algo así más o menos que estuvimos juntos con él, compartiendo escenario con él y la verdad pues extraña, ¿no? Armando también, o sea un gran compañero también, igual como a todos pues se les extraña, no en este día tan especial. La agrupación en la cual te encuentras en estos momentos, ¿cómo se llama? Ahorita estoy con Activos de la Cumbia. ¿Activos de la Cumbia del municipio de Felipe Carrillo, Puerto Veracruz? Exactamente, 100% carrilloportense. Bueno, pues vamos a invitar a la gente a donde quiera que se presenten, que los vayan a ver, que vayan a bailar y a disfrutar de su música. Eso sí, pues a todo el público que nos alcanza a escuchar, bueno, ya en varios eventos que hemos andado, pues la gente pues le ha gustado mucho la música, gracias a Dios, y esperemos que pues este día vamos a tocarnos unos temitas para la gente, al gustar a la gente. Muchas gracias por tus palabras, bienvenido todos ustedes y gracias por acompañarnos en este día tan especial, en honor a Santa Cecilia, el día grande de todos los músicos, estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Cuitlalaya y el canal 56 Televisión de Cuitlalaya. Vamos a seguir en estos momentos, aquí tenemos muy cerca ya la primera autoridad municipal de Carrillo, Puerto Veracruz, el señor Jaime Carrillo. En unos momentos más vamos a tomar sus impresiones para que usted también se dé cuenta de lo que está aconteciendo aquí en el municipio de Carrillo, Puerto Veracruz. Estamos en el salón de fiestas aquí en Carrillo, en donde es el salón social efectivamente de Carrillo, Puerto Veracruz. Y ya solamente es cuestión de unos segunditos para que tomemos las impresiones de la primera autoridad municipal aquí en Carrillo, Puerto Veracruz. Mientras tanto, vamos a seguir por aquí porque pues también tenemos grandes personalidades que están con nosotros y bueno pues al amigo Héctor, vamos a tratar de ver... Desde aquí tenemos a Vecinos Musical. Vecinos Musical. Bueno pues vamos rápidamente con cámaras y micrófonos, por favor, a ver el director del grupo Vecinos Musical, ¿dónde se encuentra? Aquí está muy cerca de nosotros. Bueno pues muchachos, bienvenidos a estos micrófonos y gracias por estar compartiendo en esta dieta en especial. Para ustedes, ¿qué significa este momento que se está satejando a la patrona de los músicos, Santa Cecilia? Pues para nosotros estamos agradecidos que hoy nos invitaron y estamos muy agradecidos que Diosito nos ha dejado estar aquí y pues por segunda vez, ¿ah? Segunda vez estamos y pues ojalá y esto no se vaya a quitar porque pues ahora sí, pues es nuestra patrona y pues tenemos que estar pegados a ella. Sí, efectivamente y más en esta dieta en especial. Preséntanos rápidamente a parte de tu grupo que me imagino viene en esta tarde con todos ustedes. Director, el señor Perfecto Bernabé. A ver por aquí, vámonos rápidamente con los micrófonos, por favor, mi camarógrafo. A ver, ahora sí. Perfecto Bernabé, el dueño del equipo, el director de nosotros, en este, en ingeniero de audio, el señor Catalino Bernabé, en voz y animación, al señor Benigno Hernández, en batería, a Jesús y ya pues yo, segunda voz, Gregorio Bernabé, su servidor. Bueno, pues ahí está parte, el grupo se llama Vecinos Musical, originario, ¿de dónde? De Carrillo Puerto, Santa Bárbara, aquí muy cerca, allá donde dicen que es el lugar de las dos mentiras, porque por un lado son santos y por otro lado son bárbaros. Entonces, cosas de la vida aquí en Carrillo Puerto, Veracruz, y hay que hacer honor a la cabecera municipal, Carrillo Puerto, Veracruz, Carrillo no es Carrillo, no es Puerto, pero sí está en el estado de Veracruz. Señoras y señores, muchas gracias, que sigan conviviendo, ellos son vecinos, ahí están los muchachos en esta tarde hermosa, aquí en Carrillo Puerto, Veracruz, en donde vamos a seguir, amigo Héctor. Con chicos de la cumbia. Allá, los chicos de la cumbia, nos vamos rápidamente con ellos, por este otro lado, en donde, bueno, pues aquí está toda esta agrupación tremenda. Bueno, yo tengo el honor, bueno, de aquí, de trabajar con los muchachos en la animación, y este, pues aquí están ellos conviviendo nuevamente, y pues bueno, vamos a hacer el micrófono aquí a nuestro buen amigo Miguel, allá tenemos el encargado del grupo también, como no, él es el manager. Gente, gente conocida de hace ya algunos años, tenemos la fortuna de conocerlos. Por ahí entrevízanos, entrevízanos. Bueno, pues, ¿cómo nos sentimos en este día tan especial, en que se está festejando a Santa Cecilia, la patrona de los músicos? Pues mira, nos sentimos muy contentos, muy contentos porque es un día especial para los músicos, antes que nada, y pues, ya comimos, este, ¿qué más te puedo decir? No, falta la bailada todavía, porque es lo mero bueno. Eso es lo mero bueno, invitamos a toda la gente que, pues nos acompañe más al ratito, y vamos a estar, chicos de la cumbia, para servirles. Pues chicos de la cumbia, preséntanos a los elementos que vienen contigo en esta tarde, celebrando a Santa Cecilia. Ok, mi sobrino Ismael Malpica en los teclados, Charlie Malpica en el güiro, Alexis Malpica primera voz, José Malpica en los timbales, Víctor Malpica, el mayor, en el bajo, y su servidor, tecladista, primero, segunda voz, primera voz, le hacemos de todo, gracias a Dios. De todo un poco dentro del grupo. Vamos a quiebre con Víctor, porque de verdad, cuántas lunas dicen los apaches sin conocernos, sin estarnos saludando, y todo por esta, como yo le he dicho, maldita pandemia. Pero bueno, son cosas de la vida. Víctor, en este día, cómo nos sentimos, y acompañados de todos los muchachos de este estupendo grupo musical. Pues bien, contentos aquí para darle al ratillo, para alegrar a la gente, más que nada, y como compañeros que estamos presentes, porque más que nada yo lo veo así como una unidad de compañeros de trabajo de la música. Víctor Malpica, no lo veo como crítica en nada, ¿no? Sí, este, y al menos en este momento que se organizó esto, pues yo me siento a gusto y complacido de estar con todos, porque, pues la patrona, ¿no? La Virgen, este, pues ahora sí tenemos algo de... Es la que vela por todos nosotros, ¿no? Exactamente. Y cuando vamos a giras un poquito lejos, pues la verdad que nosotros nos cobijamos con su manto. Así es, nos cobijamos y más que nada, pues, ahora sí nos sentimos anhelosos porque realmente tenemos algo virtuoso y depende de alguien, ¿no? De algo, algo, este, pues, ¿cómo te diré? Algo sentimental, algo así bonito, ¿no? Y pues aquí estamos para darle al ratillo para que la gente se vierde con ganas. Bueno, pues queremos también invitarlos, ya que en nuestra red de Cuitlalay y Canal 56 Televisión de Cuitlalagua, hemos abierto un nuevo programa que se llama El Coctelito Musical. Está pasando todos los martes, todos los martes a partir de las 8 de la noche. Queremos invitarlos para que nos manden ustedes sus videos y poder promocionarlos ahí en esa estación para que mucha gente conozca el tipo de música, dónde puede contratarlos y cómo llegar a todos ustedes. Ok, pues, de antemano estamos al servicio, ¿no? De que, este, pues, si alguien requiere de algo de nuestro trabajo, estamos ahora sí, este, pues, dispuestos, ¿no? Aquí mi carnal Miguel tiene los números que los puede, los puede. Bueno, pues, a ver, Miguelín, rápidamente y abusando de nuestro camarógrafo, si nos da los números telefónicos, ¿en dónde puedan contratar este estupendo grupo musical? Así pues, es el 271-147-4730. 271-147-4730 con Miguel Malpica. Estamos para servirles aquí en la Colonia Cerro Alto, municipio de Carrillo Puerto. Como ustedes lo ven, andamos unos viejones, pero también... No, anda la experiencia musical con toda la juventud. Claro, 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 este, y pues, aprovechando esto, quiero enviar un saludo a una persona que no está con nosotros, pero le guardo un gran respeto, que es mi padre, que falleció desafortunadamente hace dos meses y medio, más o menos. Uno, del tiempo de cuando los reyes del ritmo, ellos se llamaban los fanáticos del ritmo. Después, se llamó Caribe Show, donde participaron mis primos y ahorita está Chicos de la Cumbia, gracias a Dios, gracias a la gente que nos ha apoyado. Y pues, nada, hay que echarle ganas y estamos aquí. Sí, estando. Bueno, estos fueron todos ellos, generantes de los chicos de... La Cumbia. Ahí están, señoras y señores. Vamos, muchas gracias, muchachos, adelante, y vamos a continuar en esta transmisión en vivo y en directo a través de Cuitlalay y Canal 56 Televisión de Cuitlalagua. Bueno, vamos a continuar y por aquí, hace rato tenía por ahí el presidente municipal y ya se me descabulló. A ver, por aquí, algo nos están indicando por acá. Ah, ahora sí, ahí está el alcalde ya. Vamos a tratar de dialogar con él un poquito. En estos momentos, ya que, haga de cuenta que se nos va huyendo, pero en estos momentos tiene que salir ahorita, ahorita en estos momentos. Por ahí, por favor, a ver, por ahí. Benito, benito. Aquí tenemos a la hija de Pedro del Oro, que es el difunto del Oro. Ajá, de mi gran amigo. Cómo olvidar a este gran personaje. Hoy se le va a hacer el homenaje a nuestro compañero Pedro, nuestro compañero Fernando, caballero de la cumbia y de Astro Latino, que ya no se encuentran con nosotros, pero están sus hijas. Pero que aquí están sus hijas. Muchachas, pues, bienvenida. Las vamos a interrumpir un momento en su comida y, pues, queremos saber y tomar las impresiones de ustedes. Para ustedes, qué significa el que hoy se le rinda un homenaje a este hombre que luchó mucho por la música y que murió por la música, efectivamente, y que fue un gran maestro dentro de la batería. Aso, pues, es muy grato para nosotros que, pues, nos tomen en cuenta para este evento. Pues, estamos muy orgullosos de lo que fue mi papá, Pedro del Oro. Y, pues, ojalá y, pues, sea siempre así, ¿no? Que se le reconozca a las personas que, pues, hacen una gran labor. La música es algo muy hermoso. Lleva la alegría. Exacto. O sea, alegra los corazones y, pues, es muy emocionante, pues, estar en este evento. Ahorita comentaste algo que yo me acuerdo de la frase de tu padre. Decía que alegra los corazones. Y es cierto eso, porque tuve la fortuna de convivir con él en muchísimos eventos, trabajar juntos también fuera de la música y, de verdad, es algo que se lleva en el corazón. Para ti, mi reina, ¿qué significa este momento tan hermoso y tan sublime? La verdad, estamos felices. Estamos agradecidas con todas las personas que apoyaron la música, que apoyaron a mi papá, a mi hermano. La verdad, esto es algo realmente hermoso que, aunque ya no están aquí con nosotros presentes, en muchos corazones de muchas personas ellos siguen vivos. Y, pues, la verdad, nos sentimos muy felices de estar aquí, de saber que aún lo recuerdan con amor, con cariño. Y, pues, esperemos en Dios y así siga siendo. Y dicen por ahí alguien, yo comentaba con una persona y me dice, las personas que se nos adelantaron no se han ido, simplemente cambiaron de casa. Ahora viven en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Es lo único que hicieron cambiar de domicilio, nada más. ¿A ustedes qué les parece todo eso? No, pues, es verdad, no se van del todo. Su esencia sigue y, pues, hay que honrarlos porque, pues, lo que hicieron es algo verdaderamente bonito, la música. Es algo hermoso. Miren, en estos momentos me lleno a veces de nostalgia porque, pues, la verdad, tuve la fortuna de trabajar con él. En muchos eventos, muchísimos eventos que, desgraciadamente, ya perdí la cuenta. Pero muchos eventos que tuvimos y recordar a mi amigo Pedro, es algo para un servidor muy grande. Y, de verdad, donde quiera que esté, estoy seguro que en estos momentos está con nosotros y estará gozando de este gran momento. Así es. Ténganlo por seguro que él está aquí presente, disfrutando. Muchachas, pues, muchas gracias a seguir conviviendo. Y, bueno, pues, ahí me imagino que es otro heredero más. Y, bueno, pues, adelante. Él es el hijo del caballero de la cumbia. Ah, miren nada más adónde está. Bueno, muchachón, a ver, por favor, si mi camarógrafo me sigue, por favor. ¿Cómo te sientes en este momento? Pues, muy feliz de estar aquí. Dice que habla con una naturalidad. Y es que estar cerca de la cámara no es tan fácil. Y, sin embargo, él no se cohibió en ningún momento. Está feliz y está contento. Pues, al rato hay que bailar a todo lo que da. Ajá. Sí, claro. Efectivamente. Pues, muchachos, muchachas, síguense divirtiendo, por favor. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar en este momento. Y aquí voy a saludar a mi gran amigo. Un amigo que tengo de años. Ya era en la época, fíjense ustedes, en la época cuando se escribía en piedra. Ahora hay computadoras, hay todas esas cosas. Pero permítanme presentar. Y hace rato le decía a mi compañera y amiga, este, Luz, que aquí estaba Benito, terrón, terrón. Y ella me preguntaba que por qué. Yo le dije, y bueno, pues aquí está Benito. Un placer saludarte una vez más. Y gracias por estarnos acompañando en este día tan maravilloso aquí en Carrillo Puerto, Veracruz. Igualmente, Ernesto García, me da muchísimo gusto estar nuevamente, este, pues en primera, el almuerzo tan riquísimo. Que no nos podíamos escapar. Excelente, excelente. Y pues, así siendo toda la vida, síganme invitando que aquí estaré mientras Dios me preste la vida. Benito, ¿en qué grupo musical andamos ahorita? Porque sabemos que tu pasión y tu amor se llama música. ¿En qué grupo andamos ahorita? Bueno, a mí gracias a Dios me han solicitado muchos grupos y en todos he echado la mano. Porque ahorita el grupo estable, mío propio, es mi intención tener, pero no he llegado todavía. Pero ahorita, pues, al cual más, amigo y colega y todo lo que tú quieras, me han invitado y con muchísimo gusto estoy para servir. Pues Benito, qué placer tan grande poder saludarte, poder escucharte a una amiga. Si me dices, ¿de quién te haces acompañar en esta tarde? Ah, de mi esposa, mi esposa Tomasa Morales Vázquez y mi nietita Maite. Ahí está la señora, por favor, si las cámaras me hacen un clutch, por favor. Ahí está la señora. Pues muchísimas gracias Benito, la verdad, es un placer para un servidor poder platicar contigo. Y recordar viejos tiempos y recordar grandes anécdotas. Pues muchísimas gracias a ustedes también que me toman en cuenta. Y gracias por la invitación a Huitalai, que siempre se preocupa por nosotros. Muchísimas gracias y aquí estaremos presentes. Gracias Benito, el mayor de los éxitos y a seguir adelante conservando ese optimismo, esa alegría y luchando siempre por la música. Así es Ernesto. Y esperamos en Dios que esto sea bastante divertido y todos los que nos están mirando y todos los que están aquí presentes, que sea una gran diversión y un recuerdo inolvidable para toda la vida. Muchas gracias Benito. Pues ya está Luz, ahora sí, en persona, el tremendo Benito. Terrón, Terrón, aquí está Viraga Vigo del Alba. Y vamos a continuar en esta tarde maravillosa desde este salón en donde estamos de fiesta. Y muchas felicidades a todos mis colegas aquí y a donde quiera que estén. También saludos a mi hijo Eugenio allá por Estados Unidos. Y espero en Dios que también estén conviviendo en estos momentos el mismo. El mismo momento y esto que es hermoso, el Día de Santa Cecilia. Muchas gracias Benito y a seguir adelante. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Bueno pues amigos, vamos a continuar en esta fiesta en donde, pues allá está ya el presidente municipal. Ahora sí, vamos a ir rumbo a él. Les recordamos que estamos a través de la página de Cuitlalai y Canal 56 Televisión de Cuitlalua. En donde, bueno, pues seguimos en este recorrido, en este gran salón. Bueno, antes de ir con el presidente, vamos a pasar con un gran personaje que está acá. A ver si mi camarógrafo me indica por dónde vamos. Vamos por este lado. Bueno pues, aquí estamos ya ahora sí. No se nos va a escapar. Aquí lo tenemos cerca ahora sí. Bienvenido señor alcalde y gracias por estarnos acompañando en este día tan importante que es el Día de los Músicos. Así es. Muy buenas tardes. Pues aquí estamos conviviendo un ratito con todos los músicos del municipio de Carriopuerto. Y bueno, también gente de Cuitlalua que por ahí tenemos a nuestro amigo Gilberto y sus teclados. Que por ahí, pues nacido en Carriopuerto, en Calabozo para ser exactos. Y bueno, aunque vive ahorita en Cuitlalua, pues es parte de nuestra tierra. Y bueno, celebrando aquí el Día de Santa Cecilia. Y bueno, por ahí tendremos un ratito de convivencia con la familia. Y vamos a pasarla feliz acá un ratito con los grupos que nos van a deleitar con su música en esta fiesta que es de ellos. Y que un servidor siempre preocupado por darles el espacio, el lugar. Por la pandemia el año pasado no se hizo, pero el primer año lo hicimos. Ahora estamos retomando y bueno, ya es el último año. Nos vamos, nos vamos contentos, satisfechos. Sobre todo, convivir con nuestra gente. De una cosa sí estoy seguro y lo han comentado los propios muchachos. Ahora que te vayas, porque así tiene que ser esto, desafortunadamente tienes que irte. Pero quiero decir algo, te vamos a extrañar por tu forma de ser, por tu forma de apoyar. Y por muchas cosas más que mis amigos músicos lo saben. Y que de verdad, qué tristeza, pero de antemano. Y queremos decirlo a nombre de todos ellos. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado a ellos, a un servidor, a Cuitlalai, a todos nosotros. Pues de verdad, Carrillo, muchísimas gracias. Y nos gustaría mucho que en un próximo año tengamos la oportunidad una vez más de tenerte y de que vuelvas a ser presidente municipal. Porque pase lo que pase y sea lo que sea, siempre ha sido un orgullo de todo el municipio de Carrillo, Puerto Veracruz. Muchas gracias, efectivamente por ahí estamos por salir. Y gracias a Dios y la bendición que siempre he dicho, que siempre no me lo esperé. Pero mucha gente me dice el tema ese de que nos volvamos a reelegir y nos van a seguir apoyando por el trabajo extraordinario que hemos hecho. Yo en lo personal me siento contento de haber, poder participar en mi municipio, el que me vio nacer. Y que aunque yo estaba viviendo en el puerto de Veracruz por mi negocio, pero hemos estado siempre apoyando a la gente, a la gente enferma, a la gente de deporte, de iglesias, de escuelas, hasta de fiestas. Lo único que no ha apoyado es el divorcio, porque todos divorciamos y no hacemos fiestas de que estamos libres otra vez. Es lo único que me falta apoyar, pero hay para todo. Y efectivamente me he mostrado como soy yo. Ahí me Carrillo, el amigo, el amigo del pueblo, el amigo que creo que tenemos que ser. Yo creo que a esta vida se vino a divertir, que es solo una. Y a mí me gusta mucho bailar, me gusta cantar. Y bueno, orgullosa de mi hija Melisa y sus cumbiamberos, que heredó el talento. Y bueno, sobre todo que ella los llevó a cabo a sus cortos 17 años. Para mí es grande, porque ya ves, ya ves, dos veces la subieron a cantar con Junior Clan hace ocho días. Un tema, por cierto, muy bonito el que cantó ahí. De verdad que por un momento yo pensé que era la vocalista que traían. Y no, Berenice, exactamente. Y no, no era Berenice. Vamos a ver que era la hija del señor alcalde. Así es, yo, orgulloso de mi hija, le digo que a sus 17 años es grande, porque a su edad yo estaba saliendo de la secundaria, entre los 14 a los 17. Ella a los 17 ya a subirse con un grupazo, como la Maravilla Musical de México, Junior Clan. Y le agradezco mucho a mi amigo Felipe Fernández Lara, a su yerno Israel que le dio la oportunidad de subirse a tremenda agrupación, como es la Maravilla Musical de México, que soy fan número uno. Y bueno, por ahí, compartiendo maravillosamente con ustedes. Gracias por la oportunidad de Cuitlalay. Y sobre todo la gente que está haciendo posible que están aquí reuniéndose el talento de Carrillo Puerto. Pues muchas gracias, Jaime. La verdad, el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos. Y a seguir adelante apoyando a toda la gente que verdaderamente lo necesita. Aquí es invitar a la gente que se venga acá a dar cita ahorita a esta explanada del Palacio Municipal, donde tenemos la participación de todas las agrupaciones y que se vengan a divertir. Hay que vivir el momento porque hay mucha gente que ya no está, hay mucha gente que sufrió, que perdió un ser querido. Nosotros, afortunadamente, y con la bendición de Dios que todavía nos da la oportunidad de estar conviviendo. Y bueno, yo como le digo a mi mamá, hay que vivir poco, pero de calidad, bien divertido. Y hay que hacer lo que nos guste, porque no quiero vivir 74 años como usted y no hizo lo que yo estoy haciendo. Divertirme y vivir la vida. Y vivir la vida, efectivamente. Señoras y señores, y yo recalco esto, lo bailado, ¿quién no los quita? Nadie. Aunque al otro se tenga desvelado, pero nadie me quita lo bailado. No importa. Pues muchas gracias, Jaime, la verdad, y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos a continuar. Y es que tenemos un mundo de gente aquí en este lugar. Ahí está el amigo Gilberto. A ver, vamos aquí yéndonos con el amigo Héctor. Sonia Fuentes, que fue la madrina de Pastel, hace dos años. Saludos. Ahí está, como siempre. En un momento más ya estaremos platicando con él. ¿Cómo de que no? La madrina de Pastel, y repite, y repite. Así es, repite. Bueno, pues, vamos a tomar aquí sus primeras impresiones. Bueno, pues, un orgullo estar aquí en esta gran fiesta de los músicos. Así es, así es. Estamos muy contentos de que nos vuelvan una vez más a tomar en cuenta para ser la madrina de Pastel y de este gran evento, ¿verdad? Que es nuevo para nosotros aquí en Carrillo Puerto. Y que gracias al señor Héctor, mejor conocido como el Goku. El tremendo Goku. El tremendo Goku. Que hace posible este evento para todos los músicos, ¿no? Y como dice el gran refrán, este, no es músico aquel que toca un instrumento, sino que el que a través del instrumento hace felices los corazones. Y eso es lo que consiguen estas personas, hacer felices a cada uno de los de Carrillo Puerto, Veracruz, ¿no? Y son 100% nativos de aquí del pueblo. Y contentos. Oye, por un momento me entró miedo, por un momento me entró miedo porque dije, ya llegó la competencia. Y es que, de verdad, yo creo que si hubieras elegido la carrera de locución, de ser una maestra en la locución, pues yo creo que ahorita estaría yo sentado por allá y aquí estaría trabajando otra persona. Pero te felicito por esa fluidez y por esa forma de expresarte, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, pues, madrina, por segunda vez. Por segunda vez y muy orgullosa de que me tomen nuevamente en cuenta y pues aquí estamos en lo que podamos servirles, para eso estamos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sonia Fuentes. Sonia Fuentes, pues muchas gracias a seguir conviviendo con la familia y gracias por tus palabras. Bueno, amigos, pues seguimos y ahora sí vamos a ir con un muchacho que prácticamente tuvimos la fortuna, tuvimos la suerte de verle crecer, de verle nacer en esto que es la música y que ahora pues lo tenemos aquí muy cerquita de nosotros. Él es un poco penoso, pero sin embargo, vamos a tratar de sacarles algunas palabras en estos momentos al tremendo Gilberto, Gilberto Jr. Gilberto, en este dieta en especial, ¿cómo nos sentimos? Hasta ahorita muy bien, estamos bien ahorita. Me han preguntado por ahí, Gilberto, y yo te hago la misma pregunta. ¿Vas a actuar ahora aquí, estar un rato, o definitivamente hoy nomás vienes de espectador? No, sí, sí vamos a estar aquí. Sí, vamos a estar un rato tocando, más al ratito vamos a tocar aquí, por eso venimos. Bueno, ya lo saben ustedes, amigos, que me han preguntado si va a estar actuando, así que déjense venir rápidamente porque vamos a escuchar esa música que llena de amor los corazones y ese es Gilberto Jr. y sus teclados. Sí, así es, aquí vamos a estar un rato. ¿Están en vivo, no? Sí, señor. Lo estoy buscando y no lo encuentro. Ahorita vamos a aparecer en cualquier momento y mando saludos allá, cabina central, a nuestro amigo Gustavo Palacios de Canal 56 para que todo salga rápidamente y que salga en orden como debe de ser. ¿Algo más que quieras agregar, Gilberto? No, pues aquí estamos, aquí estamos y van a estar varios compañeros tocándonos al rato y bailamos a echar ganas. A ver que se den una bailada. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, pues vamos con toda la familia. Adelante, adelante. Me gustaría una canción que llevara por nombre El Taco, ¿verdad? Sería bueno, sería bueno, sería bueno por ahí. Bueno, vamos a continuar a... Ah, sí, no, también estamos, sí, estamos con la familia musiquera. Así que hoy es día de hablar puro músico, efectivamente. En esta tarde maravillosa, ¿cómo nos sentimos? Genial, genial aquí con Gilberto y varios compañeros aquí músicos. Aquí... Un día, un día maravilloso para vivir con la familia y convivir en este día tan especial que es para todos los músicos en Ondona Santa Cecilia. Sí, claro, pues yo me siento muy agradecido porque, pues, aunque tengo mi mariachi en Yanga, mariachi juvenil en Yanga, estoy muy contento por la invitación que me hizo mi buen amigo Cocu, aquí Gilberto, compañeros que nos conocemos de la zona, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mi esposa y su hijo y pasando un rato agradable. Y vaya que hemos visto al mariachi juvenil y de verdad no le pide nada a nadie, ¿eh? Es un tremendo mariachi y rápidamente, si me puedes dar el número telefónico a donde pueden contratar al mariachi juvenil. Pues nos encontramos en Yanga Centro, frente al mercado se encuentra el negocio, la oficina, al 271-178-2266 y 274-103-0085. Bueno, pues por ahí no sé si lo sepas, pero ya en la barra de Cuitlalaya y Canal 56 tenemos el programa de Coctelito Musical. Si por ahí algún video tienen ustedes, mándenlos para poder propagarlos en nuestras programaciones y desde luego que mucha gente pueda oírlos, escucharlos y decir yo quiero al mariachi juvenil. Claro que sí, pues con mucho gusto, cualquier día nos visitamos por ahí y echamos una platicadita y hacemos un video también ahí. Claro que sí. Ya está. Pues muchas gracias. Ellos es el mariachi juvenil del primer pueblo libre de América, Yanga, Veracruz. Pues amigos, estamos en vivo en estos momentos desde este salón aquí en Carrillo, Puerto Veracruz. Pues por nuestra parte, amigos, vamos a invitarlos porque en unos momentos más estará la fiesta en grande allá en el Parque Central. Así que por nuestra parte ha sido todo. A nombre de mi camarógrafo, el señor Issa Salgado Rosa, a nombre de nuestro asistente, nuestra amiga Luz, a nombre de un servidor, Ernesto Alestrade García, les decimos muy buenas tardes. No se pierda esta imagen porque seguimos con más en esta gran feria en honor a Santa Cecilia. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.